En horas de la tarde, el presidente de la República, Fernando Pérez Molina, mostró su apoyo irrestricto a la ministra de Educación, Cintia de Laila, dijo que no será sustituida y mostró todo su apoyo para que se reanuden las clases cuanto antes. La ministra de Educación tiene todo el respaldo del presidente y el respaldo del gobierno para que siga adelante en este esfuerzo que ya está haciendo. A la ministra no hay ninguna posibilidad que renuncie al cargo. Es decir, yo le estoy diciendo, la ministra tiene todo mi respaldo y tiene todo el respaldo del gabinete para que ella continúe en sus funciones. Lo está haciendo bien hecha, es una técnica, es una persona que conoce la educación, que sabe cuál es la ruta que debemos de seguir y no habría ninguna razón por la cual se hable ni siquiera a hablar de la renuncia de la ministra de Educación. El ministro de Educación ya tiene preparado todo el operativo que le pueda proporcionar la seguridad a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes que quieran llegar a sus clases. Eso nosotros le decimos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para asegurarle a los padres de familia que van a estar seguros. Nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y eso al decir el mejor esfuerzo quiere decir que va a estar la fuerza pública encargada de brindarle la seguridad a los estudiantes que quieran llegar. Vamos a hacer no solo el operativo necesario, sino también tener las precauciones que para cualquiera que quiera provocar un desorden va a ser conducido y va a ser capturado. Es decir, las situaciones del diálogo están abiertas por un lado, pero por otro lado vamos a hacer cumplir con la ley y a que se respeten el derecho de todos los jóvenes que están con el deseo de no seguir perdiendo el tiempo, sino de recibir sus clases.